Buenas tardes amigos que tal acabo de ver el quinto capítulo y penúltimo de Miss Marvel el anterior me gustó mucho pero luego lo volví a ver y me decepcionó un poco me bajó el nivel no 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 es malísimo pero me bajó el peor de todos pero aún así pues un aprobado en el capítulo cuarto en este me ha gustado bastante más en este como sabéis en el cuarto capítulo de Miss Marvel Miss Marvel con el garcelete se transporta al pasado cuando divide se divide Pakistán en India India en Pakistán entonces se va allí la villana ataca a unos antepasados de Kamala luego ella rescata a un bebé y bueno lo bueno es que los villanos de esta serie que son patéticos las cosas son como son la serie de Marvel me gusta mucho pero cuando tengo que criticar algo lo crítico y aquí los villanos hasta ahora son patéticos menos mal que abren un portal que se pensaba que era para ir al mundo de los Jim pero se desintegran los malos patéticos se desintegran bueno luego Kamala vuelve ellos mueren y el amigo Kamala y el hijo de Kamala están en el piso y unos drones eso fue para mí lo mejor del capítulo los drones que atacó a Kamala destruye la tienda del amigo de Kamala o sea que yo le pongo en este capítulo un 9 y medio un 10 no pero un 9 y medio si el anterior le puse un 9 pero el anterior pero el anterior le puse un 9 porque lo vi la primera vez pero al verlo después el anterior yo creo que le pondrían realmente un 8 y medio para mí sí pero bueno este es un 9 y medio está bastante mejor yo lo que me jode que todavía no lleve el traje que hace un capítulo a ver qué tal yo creo que y que aparezca Brian Lyson la actriz de Capitán de Marvel tiene que aparecer sí o sí a mí esta serie me está gustando mucho como he dicho pero sí que es verdad que no es de mi top número 1 no pero bueno me está gustando me entretene y ya está la que sí que espero con ganas es la abogada Julka sí Julka bueno amigos esta es mi reseña y pasada mañana os haré una reseña de Tom Love and Thunder que tengo unas ganas bueno os voy a enseñar aquí a ver dónde está sí en dos días veo esta película no